Hoy vamos a hablar de cómo crear conexiones rentables, efectivas, que generen negocios, que nos hagan crecer, que fortalezcan nuestra marca, que nos permitan lograr nuestros objetivos de digital, llegando a audiencias jóvenes a través de plataformas como TikTok y todo este tipo de redes. Entonces, vamos a hablar de claves para el sector de retail y el sector de productos empacados, bueno, todo lo que tiene que ver con retail, ¿verdad? Ropa, productos de consumo para el hogar, etc. ¿Quién soy yo? Mi nombre es José Cont, soy director ejecutivo de Leifeld y yo tengo más de 15 años de trabajar en temas de comunicación digital. He asesorado más de 300 empresas y, bueno, cada empresa es una aventura y es, pues, algo emocionante a la vez. Digital constantemente va cambiando. Actualmente tengo el honor de dirigir la empresa Leifeld y también soy columnista en Prensa Libre, soy columnista en la revista Forbes en temas de transformación digital e industria 4.0. Yo doy clases de marketing digital, estrategia e-commerce en varias universidades, en diferentes programas de posgrado. Y, bueno, vamos a arrancar entonces con la capacitación. Acá por aquí hay otras personas que se han ido integrando. Voy a pedirle acá, bueno, ya, estamos ya recibiendo a las personas. ¿Qué ha pasado en la actualidad? Un resumen de 30 segundos sobre cómo estamos. Bueno, las personas están, están como preocupadas. Hay una pérdida de ingresos por no poder trabajar, por no poder abrir los negocios, por no poder salir a la calle. Muchas personas, sus salarios han sido reducidos en un 50%, incluso muchas personas han sido despedidas. Las marcas se sienten asustadas, abrumadas. Todavía tenemos preocupaciones por contagiarnos, hay un ambiente de inseguridad en Latinoamérica, hay una disminución de calidad de vida y nos sentimos cansados porque no hemos salido de nuestra casa. Hemos estado, digamos que, encerrados y eso, pues, obviamente nos genera diferentes incertidumbres que dentro de este proceso. Dentro de todo esto, en Latinoamérica y especialmente Centroamérica, empieza a darse una situación. ¿Qué ocurre a partir de noviembre de este año? Del año pasado, perdón. Si vemos el gráfico, este es el ranking de TikTok, de cómo empieza a aparecer en el top, primero el top 50, 70 de descargas y luego pasa al top 30 y por último al top 10. Y prácticamente, pues, desde enero hasta el día de hoy, es una de las aplicaciones que lideran en los Marketplace de Google y de Apple. Y hay muchos motivos por qué esta plataforma está creciendo. Primero, porque es muy fácil generar contenido a través del formato de video. Creo que si ustedes han tenido la experiencia de hacer videos en YouTube, hacer videos en Facebook y en otras plataformas, no es tan fácil. No tienen tantas herramientas de edición o uno necesita tener muchos conocimientos para poder hacerlo. El segundo motivo por qué TikTok es tan importante en la región es porque no requiere grandes conocimientos. Esto, pues, era lo que les decía, en temas de edición, criterios de diseño, constantemente hay retos dentro de la plataforma, las marcas que generan retos a través de hashtags o los mismos usuarios que crean tendencias. Y también se da que la nueva generación, las personas centeniales, los nacidos a partir de 1994 hacia la fecha, personas que son menores de 20 años en este momento, quieren tener su propio espacio. Para ellos, Facebook, pues, ya es una plataforma muy viejita, muy aburrida, donde están sus papás, donde están los profesores, donde está el abuelito. Y entonces, obviamente, no quieren estar en esa plataforma. Ahí, los millennials somos, pues, quienes estamos acaparando el espacio de Facebook, ¿verdad? Y esto nos lleva a muchas marcas en diferentes sectores a preguntar, ¿será que me sirve TikTok para desarrollar negocios, para crecer? ¿Cómo aprovecho esta plataforma? Y la respuesta es sí. Sin duda, hoy es un excelente canal de visualización de una marca de posicionamiento y fortalecimiento de branding. Es uno de los canales que se está volviendo principal para los jóvenes. En muchos países ya le ganó a Instagram. Y eso es algo bastante importante porque es mucho más joven que Instagram. Es útil para hacer contenido en video que luego se puede, digamos, que aprovechar desde otras plataformas. Y, de nuevo, hoy, en donde hay tantas marcas compitiendo en tantos sectores, generar branding y posicionamiento se vuelve un tema fundamental. ¿Qué pasó en medio de la pandemia? ¿Qué ha pasado en medio de toda esta situación del COVID? Si ustedes se recuerdan, en Centroamérica, y hablando específicamente para el país de Guatemala, si aquí hay alguna otra persona, otro país, posiblemente difiera, pero hablando específicamente para el país de Guatemala, resulta que la segunda semana de marzo se anunció el confinamiento. El 13, un viernes 13, un fatídico viernes 13, es pura la película, ¿verdad? Pero no, era la realidad. El señor presidente de la República anunció que se daba el primer caso. Entonces, inmediatamente todo cambió a partir de ese día. Vean cómo, por ejemplo, las categorías de belleza en su publicidad se vienen para abajo porque el producto se deja anunciar. El tema de farmacia más bien se dispara. El tema de higiene también. Y todo el tema de limpieza, productos de limpieza del hogar empiezan a crecer. O sea que en retail se vuelve una locura porque, por un lado, empezamos a acaparar productos para el consumo del día a día y a llenar el refrigerador de un montón de cosas y, sobre todo, papel higiénico que nadie hasta el día de hoy logra explicar eso. Pero luego, las ventas de ropa y otro tipo de productos caen. Hoy ya no estamos así, pero ese fue un momento de shock el que se vivió ahí en medio de marzo. Entonces, eso nos llevó a ver que la guerra por la atención del consumidor se está intensificando. Y, de nuevo, ¿por qué? Porque las plataformas de social media están cambiando muchísimo. Vean el top 10 de las plataformas de redes sociales más grandes a nivel mundial. Facebook sigue liderando. Entonces, también es importante decir que Facebook hoy sigue siendo un excelente ecosistema de generación de contenidos porque nos permite subir imágenes, videos, textos, enlaces, notas. Entonces, es demasiado versátil y sigue siendo supremamente importante para el fortalecimiento de marcas. Pero también vienen otras redes como WhatsApp, YouTube, Messenger, WeChat, Instagram y TikTok. Vean que a nivel mundial, TikTok ya solo está a 200 millones de usuarios de Instagram. Y estos son datos de abril. Y al ritmo que va la plataforma, posiblemente ya alcanzó a Instagram. Esta guerra no se ha quedado ahí porque todos quieren ganar la atención del consumidor, la atención de ustedes. Y Facebook confirmó, pues, que dio de baja alazo. Su clon para atacar a TikTok no funcionó. YouTube es el que entra ahora a la guerra. Recordemos que YouTube es de Google. Entonces, Google quiere entrar a ese mundo, ese mundo tiktokero, ese mundo de los videos y las plataformas 3B porque el formato de video vertical se llama 3B. Y, bueno, entonces van a sacar shorts en noviembre. Y, bueno, es toda una situación geopolítica, una nueva guerra fría. No sé si han visto ustedes los titulares. Forbes decía ayer que Estados Unidos estaba planteando también bloquear a Alibaba. Entonces, es pura situación geopolítica que hasta se está volcando el tema de redes. Pero lo importante es ver que si todas las grandes empresas de tecnología al mundo quieren tener a TikTok, recuerden que ahorita Microsoft, incluso Twitter, quieren comprar a TikTok, es porque la red ha logrado enganchar y conectarse con el consumidor joven. Y el problema que tienen la mayoría de marcas en la actualidad es que no logran conectarse con el consumidor joven porque no entienden su metalinguaje. Bueno, entonces, las marcas, ese reto lo saben. Y de acuerdo al Content Marketing Institute, el reto más importante que hoy tienen las marcas es producir contenido atractivo. Y sobre todo para la generación Z. Vean que, de nuevo, en el caso de Twitter, este grupo tiene demasiada preponderancia. Un 69% de sus usuarios son menores de 24 años. O sea que, digamos que los millennials, generación X, y por ahí un par de baby boomers, solo representamos el 31%. Es algo completamente diferente en Facebook, donde el grueso de los usuarios somos los millennials, las personas de 25 a 45 años en este momento. Y eso nos lleva a preguntarnos cómo podemos capitalizar estas tendencias, qué nos está diciendo el mercado, qué hay que hacer como marcas, qué deben hacer ustedes como profesionales en las marcas e instituciones que ustedes representan. En primer lugar, tenemos que conocer muy bien al consumidor. Hoy hablamos de un consumidor 4.0 con hábitos coyunturales, es decir, por la coyuntura actual de la pandemia y con hábitos que se conocen como estructurales, o sea, hábitos que ya traíamos y que la pandemia solo vino a fortalecer. Nosotros ya traíamos el hábito de la compra online. Lo que la pandemia hizo fue fortalecerlo y llevarlo a otras categorías. Por eso es que nosotros hemos definido que el nivel de permanencia de la compra por internet es alta. Por ejemplo, el home gym, a los que les toca hacer ejercicio en casa, es relativamente aburrido y no es tan motivador como ir al gimnasio. Entonces, conforme los confinamientos se están empezando a levantar, es un hábito que solo fue de coyuntura, que pues la gente ya en un par de semanas va a empezar a regresar a los gimnasios, si no es que ya muchos de ustedes están yendo. Entonces, en el país nosotros tenemos por lo menos como mínimo 8 millones de usuarios de internet, aunque hoy pues ya el Banco Mundial dice que en Guatemala tenemos más de 11 millones de usuarios de internet, muchos de ellos ya comprando online. Y esto nos tiene que quedar claro porque este consumidor está cambiando demasiado rápido. Y si nosotros no lo entendemos, pues nunca nos vamos a hacer relevantes como marca o como instituciones hacia ellos. Segundo, tenemos que aprender a manejar las redes sociales para informar, para ofrecer contenido de valor. En su libro, Hazla en Grande, Gary Vaynerchuk describe que una de las estrategias que más funcionan en la actualidad es documentar historias. Un dolor de cabeza para todas las marcas en este momento es de qué hablo todos los días en las redes. Porque tengo que hacer 10 post al día en Facebook. Tengo que hacer un montón de tweets. Tengo que publicar en Instagram. Tengo que publicar ahora en TikTok. Tengo que publicar en LinkedIn. Tengo que publicar en Pinterest. Tengo que publicar en el blog y en el email marketing. De verdad que es bien difícil el reto de contenidos. Entonces, lo que nos dice Gary es que más allá de buscar contenido demasiado fancy o elaborado y estructurado, tenemos que empezar a contar historias y documentar. Es decir, como el día a día de nosotros, como líderes en nuestras diferentes categorías o el día a día de lo que la marca vive porque eso genera conexiones más significativas. En cuanto al e-commerce en Guatemala, estas son las categorías más importantes que se van a vender este año. Moda, electrónica, decoración, comida, juguetes, videojuegos, otras categorías, servicios de suscripción como Netflix y comida rápida. Solo la categoría de moda, para que ustedes tengan una idea, se va a terminar vendiendo a finales de este año 300 millones de dólares. Eso es que un millón de guatemaltecos al mes están gastando en ropa 200 quetzales. O sea, no es digamos que un monto de inversión que sea irrazonable o ilógico. Y esto es solo e-commerce. Entonces, nosotros tenemos que, la primera, la segunda lección es documentar historias para que tu sector se conecte con el consumidor. Y esto nos lleva a lo que Seth Godin en sus libros llama las tribus. Vean cómo, en este caso, esta influencer de Asia está modelando ropa y no lo hace solo con un smartphone. Lo hace como con 50 porque tienen ya un montón de perfiles y lo publican en miles de sitios web. Rodrigo Blanco, que aparece acá con un video de TikTok que se ha dado a conocer bastante a través de esa red social, de esta red social, él cuenta que en Asia también en este momento ya cualquier vendedor, no solo marcas y personas tecnológicas, sino personas como las que tienen ventas en los mercados y en puestos, digamos, que comunes que encontramos en la calle. Ellos también ya tienen cuentas de chat, cuentas de TikTok y desde ahí anuncian sus productos porque son mercados hipercompetidos. Y el futuro, entonces, de marketing en la región va a ser mucho más agresivo. Por eso se vuelve fundamental conectarnos con nuestra tribu y liderarla. Una tribu lo único que necesita son personas con un interés en común y alguien que los lidere. Y vemos acá, yo puse varios ejemplos, todos son de TikTok, pero vean qué interesante. Tenemos un experto inmobiliario y él da puras asesorías en temas inmobiliarios. ¿Desde dónde? Desde TikTok. Tenemos un e-commerce que lo único que hacen son grabaciones de sus productos, un boxing, etcétera, y ya tienen 1.5 millones de seguidores. Tenemos una señora que es experta en etiqueta y enseña cómo comportarse con protocolo, etcétera. Y cada vez que publica causa furor. Un supermercado de México, Calimax, con su cuenta de TikTok, cuenta historias de lo que ven, de sus clientes cuando llegan, y una profesora de idioma ruso. Digamos que, ¿por qué les muestro esto? Porque lo que está pasando con TikTok pasó con Facebook. Yo me recuerdo hace más o menos unos 12 años cuando Facebook apareció acá en Centroamérica en el 2008, que las marcas nos decían, miren, eso es una pérdida de tiempo. Posiblemente la mayoría de ustedes son muy jóvenes, pero nunca vieron esto, pero antes se prohibía el acceso a las redes sociales en los trabajos. Incluso yo trabajé en una agencia de marketing donde estaba bloqueado Facebook y YouTube porque en esa época no se le miraba valor, ¿verdad? Y bueno, hoy ha cambiado las cosas, pero lo que pasó con Facebook, que al inicio se miraba como solo un espacio de ocio, es lo que pasa hoy con TikTok. Y por eso es importante prestarle atención desde la perspectiva de las marcas porque quien pega primero, pues pega mejor, ¿verdad? Tercero, tenemos que entender el dolor del consumidor. Todos los seres humanos padecemos problemas, somos seres eminentemente emocionales y a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales, podemos entender y encontrar diferentes insights que nos revelen qué es lo que está pasando en la mente de las personas. Cuando digamos que estábamos en el confinamiento, muchas personas se dieron cuenta que venía Semana Santa y que la gente se empezó a quejar, a decir, ¡ay, no vamos a poder salir! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hueva? Voy a estar en mi casa, etcétera, etcétera. Y vinieron algunos emprendedores y empezaron a vender online y a través de otras plataformas, piscinas inflables y se volvió una locura la venta de esos productos. Luego vino la venta de pan que se volvió también una locura, la venta de harinas, la venta de las pachamas. Ahora todo el mundo está comprando ese tipo de productos para estar más cómodos en casa. Entonces, ¿cómo podemos descubrir las tendencias? Pues escuchando lo que dice el cliente y dónde habla el cliente a través de las redes sociales. Con plataformas, nosotros tenemos un sistema que se llama ILVSMF de Social Media Footprint y ¿para qué nos sirve? Para detectar tendencias, influenciadores, resentimientos, temas de riesgo que puedan generar una potencial crisis en Social Media o temas de oportunidad de negocio. Y bueno, avanzando en este tema de las claves, la cuarta es educar a nuestros potenciales clientes, guiarlos. Y esto es para retail, para consumo masivo, para sector B2B, para cualquier sector. si ustedes venden servicios, si ustedes se venden como profesionales, no importa lo que uno haga, si nosotros no educamos al cliente, es muy difícil que logremos la preferencia de la marca. En un estudio que nosotros analizamos que se hizo en abril sobre el e-commerce en Guatemala, se le preguntó a las personas ¿por qué usted no compra online? Y la respuesta del 32% era no sé cómo hacerlo. Y ese es un reto que pues todos estamos en esa lucha. Nosotros estamos utilizando TikTok para promover conocimiento, para compartir estadísticas, para compartir análisis, pero es un reto en el que cualquier plataforma nos va a aportar valor y en el que nos tenemos que orientar a asesorar con contenido pues verídico a los clientes. Me pasó recientemente, yo escribí un libro y lo subí en Amazon y me decía un amigo, mira, la gente lo quiere comprar pero me pidieron un manual para comprar en Amazon. Y quizá para muchos de nosotros Amazon uno venga y diga uy, pero si comprar en Amazon es súper fácil. Pero sí, para ustedes que son súper digitales pero hay clientes que no son digitales que no les gusta la tecnología entonces hasta esos temas nosotros se los tenemos que enseñar y explicar muy bien para que logremos la preferencia. Y en un estudio que recientemente publicó IAB de los retos del sector de retail en toda Latinoamérica vean cómo ellos nos explican que el entretenimiento presentó mayor afinidad de compra en los entornos online y a mayor complejidad de la compra hay mayor convivencia con lo tradicional. O sea, la gente que está comprando medicinas casi no lo hace online. La gente que está comprando alimentos, bebidas, la despensa, el súper, temas de belleza y cuidado personal casi no lo está haciendo. ni siquiera artículos para bebés y es porque estos usuarios no se sienten como por así decirlo competentes, educados, capacitados para usar las plataformas digitales de las marcas. y entonces ahí tenemos un gran reto quienes estamos detrás de las empresas y las instituciones en constantemente estar viendo cómo facilitamos el proceso, cómo hacemos que sea más sencillo que nos compren y adquieran nuestros productos online. La quinta recomendación es que el branding sigue siendo sumamente importante. en la experiencia que he tenido me he topado con muchos colegas en la industria que dicen que el branding ya no sirve de nada y creo que es porque el branding se ha mal interpretado. La verdad es que si bien la marca tiene que estar al centro de las instituciones no todo lo que comunicamos tampoco tiene que ser sobre la marca sino tiene que ser sobre el consumidor pero lo cierto es que el branding se vuelve un gran diferencial porque es lo que construye el posicionamiento y en ese sentido nosotros hicimos un análisis también no recuerdo si fue en marzo o en abril sobre e-commerce en toda Latinoamérica y nos sorprendía que cuando la gente habla de e-commerce de compra online las marcas que principalmente mencionan son Amazon Mercado Libre Alibaba e eBay no se mencionan muchas otras marcas entonces si ustedes tienen una tienda online eso está buenísimo porque eso es como invertir en un Ferrari es una máquina poderosísima pero hay que desarrollarle branding hay que construirle posicionamiento y de acuerdo a la Cámara de Comercio de Guatemala en la pandemia se han creado más de 2.000 nuevas tiendas online eso nos lleva a decir que en el país hay por lo menos 5.000 tiendas online en este momento y posiblemente vamos a cerrar con 7.000 si yo les pregunto a ustedes en este momento menciónenme 30 marcas online que no sean las franquicias internacionales que no sea Amazon ni todas esas yo les apuesto que nos quedamos tal vez con 5 10 a lo mucho tal vez nos vamos a recordar de 15 y eso es porque las marcas no han construido el posicionamiento digamos que invertir en tecnología en algún momento puede ser caro pero realmente donde sí empieza la inversión en serio es cuando empezamos a construir el branding y el posicionamiento de una empresa y por eso de acuerdo a Salesforce solo el 18% de las compras online se hacen desde el sitio web de una marca resulta que todas esas grandes marcas internacionales que hoy nosotros conocemos principalmente se venden a través de plataformas de retail como los supermercados como Walmart Carrefour Pais etcétera y el otro gran peso de la compra de los productos lo vemos desde marketplaces como Amazon como eBay como Alibaba ahora uno diría con esto ah buenísimo entonces yo para vender tengo que ir a lanzar mis productos a Amazon o a estas plataformas y no es tan fácil porque hay que considerar que entrar a un marketplace implica pagar fees que van del 15 al 30% de lo que cuesta un producto entonces en mi opinión yo he visto que las marcas les funciona mejor desarrollar un branding fuerte y luego pues si aprovechar todo lo que son marketplace y plataformas de retail para distribuir sus productos pero luego pues hacer que su canal directo cada vez tenga más peso pero en promedio por lo menos en Estados Unidos los canales directos de las marcas solo representan el 18% de sus ventas recuerden en retail y en cualquier categoría productos servicios consultorías etcétera no todo es el precio el precio es lo menos importante de un producto o servicio de hecho hoy a los clientes lo que nos interesa son que nos entrenen rápido los productos que sea de calidad que sea un producto confiable que haya buenas garantías si necesito devolver etcétera el 58% de la decisión de compra no está relacionada con un tema de precio y esto es algo que ya se veía desde el pasado los seres humanos somos eminentemente emocionales y lo expresa muy bien esta pensadora Maya Angelou ella dice la gente olvidará lo que dijiste incluso lo que hiciste pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir entonces las marcas tenemos la responsabilidad de hacer sentir bien a nuestros clientes a nuestros consumidores y prestar atención a sus necesidades y deseos y por último la última clave que yo les voy a compartir en cómo construir la tienda del futuro cómo hablarle a las audiencias jóvenes cómo conectarnos es prestar la atención a los drivers o motivadores de compra todos estos datos son de una encuesta que analizamos acá para Guatemala en abril de compradores online pero son datos que se pueden extrapolar a cualquier país de Latinoamérica donde ustedes estén primero el 80% de los compradores prefieren pagar en efectivo es una realidad que en nuestros países el acceso a la banca online es limitado entonces no podemos obligar a alguien a que venga y nos pague con Bitcoin con Paypal con Stripe está bien que tengamos todas esas opciones en nuestros canales digitales pero también tenemos que ofrecer otros métodos más simples segundo 74% de los compradores online lo hacen desde el celular entonces sus contenidos ustedes tienen que velar revisar que sean lo suficientemente elegibles a través de dispositivos móviles tercero el 80% de los usuarios están dispuestos a esperar por sus productos entre uno o dos días máximo entonces si ustedes producen un producto muy personalizado que se empieza a fabricar cuando se hace la compra hay que avisarle al cliente que la entrega va a ser más tardada si no se puede generar una molestia y cuarto 28% de los usuarios afirman que se sentirían más motivados a comprar si el envío es gratis entonces imagínense que ustedes tienen un producto que cuesta 75 quetzales que sería mejor para vender y entregar ese producto decir este producto cuesta 75 más 25 de envío o decir este producto cuesta 100 quetzales y le incluye envío gratis pues obviamente la mejor opción sería la opción número 2 entonces es lo que tenemos que buscar cómo hacer nuestra oferta nuestra propuesta de valor más atractiva entendiendo que el consumidor cuando quiere recibir productos y servicios idealmente los quiere recibir de gratis ¿verdad? de manera que las 7 claves recomendaciones para la tienda del futuro para hablarle a estas nuevas audiencias que se vienen al nuevo consumidor es conocerlo eso es lo más importante no asumamos cosas erróneas de las nuevas audiencias digitales las tenemos que conocer y eso hoy es muy fácil a través de digital porque todo se puede medir segundo documentar todo lo que hagamos documentar a través de las historias hablarle a la tribu estar en constante comunicación a través de todas las plataformas digitales por supuesto que TikTok es extraordinaria ya lo vamos a ver con Dani que es pilísimas para esta plataforma pero tampoco no nos olvidemos de las otras redes que también hoy aportan valor tercero ponernos en los zapatos del consumidor entendamos sus dolores cuarto seamos una guía un mentor un evangelizador la manera más fácil digamos de generar lealtad del lado del consumidor es acompañarlo cuando tiene dudas asesorarlo darle tiempo y consejería honesta y eso pues retribuye en fidelización del lado del consumidor desarrollar un branding poderoso eso sin duda es fundamental no lo podemos menoscabar el precio hoy no es lo más importante hay que dejar ese mito ya en el pasado y prestarle muchísima atención a los drivers de compra esos son básicamente las siete claves que yo les quería compartir tendencias para entender cómo estamos cambiando los consumidores qué está pasando a nivel digital y qué podemos hacer con esto voy a cerrar una frase de Roger Van Oech me gusta mucho él dice no es posible resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer los problemas de hoy los tenemos que resolver con las soluciones de hoy que es la tecnología y bueno todo este tema de redes una solución del presente es TikTok y por eso a continuación Dani nos va a estar hablando del tema de TikTok y cómo desarrollar nuestra marca cómo conectar con el consumidor y cómo construir negocios sumamente escalables entendiendo esta plataforma y bueno una captura de mi cuenta de Twitter yo estoy aprendiendo ahí cómo utilizar la plataforma pero Dani es quien va a pasar esos tips súper clave sin embargo si me quieren seguir pues también estoy en TikTok y bueno en cualquier otra red social me encuentran como José Conto así que con esto quería cerrar era una presentación más introductoria de los temas que vamos a estar viendo y Dani en este momento ya tiene el poder el poder de la presentación Dani estamos ya listos para escucharte si gustas ya puedes empezar a compartir tu presentación y bienvenida yo quisiera pedirle favor a Isabela que nos haga la introducción de Dani que nos cuentes Isabela y si hay algo más que nos quisiera recordar ahorita que vamos a hacer el cambio de presentación muchas gracias José bueno sí de verdad que la información que tú nos compartiste va a ser muy valiosa antes de introducir a Dani yo quería recordarles que pueden preguntar en el chat también tenemos el hashtag TikTok YLV para que puedan hacer ahí sus preguntas también a las personas que se estuvieron metiendo a la reunión después si nos pueden pasar su nombre completo y su correo electrónico porque vamos a estar extendiendo certificados entonces para que nosotros tengamos esa información y se los podamos hacer llegar y pues bueno ahorita ya con Dani vamos en este taller Dani nos va a estar compartiendo las tendencias de TikTok las estadísticas de la aplicación estrategias y tácticas el uso de la red social y casos de éxito entonces pues yo ya le dejo el micrófono a Dani para que ella nos pueda compartir su experiencia en esta red social y bueno solo nos están preguntando aquí si la presentación se las vamos a estar compartiendo para pues resolver esa duda igual si tienen otras dudas nos las pueden hacer llegar a través del chat o en el en el hashtag de TikTok y LV buenísimo comienzo entonces buenos días a todos para los que no me conocen me voy a presentar soy Daniela Montenegro licenciada en marketing especialista en marketing digital esta es mi cuenta de TikTok y en todas las redes sociales me encuentran como arroba Daniela Montenegro GT algunas de las marcas con las que trabajo me gallanto para que conozcan un poco las industrias y los sectores en los que actualmente estoy manejando mi experiencia renta de autos llantas inmobiliarias productos de consumo masivo asesorías un poquito de todo hay una buena mezcla y quiero enseñarles esta parte que son mis TikTok goals lo que he conseguido gracias a TikTok y por lo que yo me considero una persona capaz de compartir mi experiencia porque son objetivos y metas muy buenas gracias a TikTok he tenido la oportunidad tengo la oportunidad de trabajar con clientes nacionales e internacionales en Venezuela Estados Unidos México y Chile gracias a TikTok tuve la oportunidad de participar en un congreso internacional de una universidad de América Latina que se llama Howard College of Administration gracias a TikTok he tenido la oportunidad de trabajar con universidades a nivel nacional como lo es la Universidad de Alinchi para trabajar cursos para licenciaturas en temas de marketing digital y redes sociales también saqué mi primer curso 100% 100% online y gracias a TikTok gané una beca para poder hacer mi maestría en una escuela de negocios en España son cuatro de las cosas que les puedo decir a grandes rasgos que he conseguido gracias a esta aplicación en cuatro meses porque comencé el 19 de abril de este año tengo casi 75 mil seguidores ustedes dirán bueno a comparación de cuentas que tienen millones o cientos de miles es una cuenta pequeña y probablemente sí pero lo que yo les voy a enseñar en este webinar es que no necesitamos tener millones para poder rentabilizar y para poder conectar realmente con nuestra audiencia si nuestro contenido realmente es de alto valor vamos a lograr conectar y cuando conectamos vamos a rentabilizar y al final nosotros no vamos detrás de los millones de seguidores o sea yo a mí no me sirve de nada tener un millón de seguidores si no voy a tener clientes nuevos si no voy a tener nuevas experiencias nuevos ingresos o sea al final de qué me sirve tengo un número de seguidores razonable y ese número de seguidores me está permitiendo crecer mi marca crecer mis ingresos crecer mis clientes y eso es lo que yo quiero y eso es lo que les voy a enseñar realmente no a generar millones de seguidores a generar conexiones rentables que a ustedes les permitan realmente rentabilizar todo el esfuerzo porque ya se van a dar cuenta que estar en TikTok pues no es muy fácil que se diga lo primero que quiero decirles es que en TikTok ustedes no llegan a vender TikTok es una red de respiro una red social de respiro para el usuario digital en Facebook en Instagram nosotros estamos totalmente saturados de publicidad de marcas que pautan y que en su contenido no han diferenciado la diferencia entre contenido y entre vender entonces es igual publicidad estamos saturados de eso no llegamos a TikTok a vender una marca que llega a vender a enseñar sus precios a decir cómprame como lo es incluso una tendencia ahorita de burla de los emprendedores que dicen cómprame una marca que llega hacia TikTok no tiene éxito porque el usuario digital en automático la va a rechazar porque esta es una red social que le va a dar ese respiro de las otras redes sociales maduras que ya le cansaron que es el mismo contenido de siempre las mismas marcas de siempre que eso es algo muy importante si ustedes se dan cuenta por ejemplo en Instagram y en Facebook las marcas que nosotros miramos son las marcas a las que seguimos y de repente una marca que pauta y no sale en TikTok nosotros desde que ingresamos a la aplicación en la pestaña de para ti comenzamos a consumir contenido totalmente nuevo marcas personas personas que no conocíamos personas de otros países por eso es que la experiencia es tan adictiva y le gusta tanto al usuario digital porque es todo contenido nuevo que nos enriquece y ahí está el trabajo de las marcas formar parte de eso o sea recuérdense que ahora el inbound marketing ya no es tratar de uno forzar los intereses del usuario digital sino conocer los intereses del usuario y con ingresar con contenido de alto valor en esos intereses y eso es lo que funciona realmente acá en TikTok en TikTok llegas a aportar valor y a generar confianza esta palabra la puse en grande porque realmente eso es lo más importante que nosotros llegamos a aportar en TikTok confianza confianza de que son marcas humanas confianza de que son marcas reales confianza de sus productos de sus servicios confianza de las personas que están detrás y que prestan el servicio al cliente ya les voy a ir enseñando diferentes ejemplos que realmente han dado resultados a las marcas que han dado resultados a las personas a las marcas personales que las trabajan y todo parte de la confianza que han generado porque en TikTok tú tienes la capacidad de volverte un experto en tu sector un experto en tu área con contenido de alto valor así que como en cualquier otra red social el contenido es el rey sí eso decimos siempre que el contenido es el rey pero en TikTok principalmente el contenido debe ser el rey y les coloqué acá este ejemplo de una chica que tiene una marca de ropa así y ella por ejemplo sube videos así enseñando como ponerse una blusa como ponerse un pañuelo de todo este video tuvo más de 400 mil vistas y más de 30 mil likes 400 mil personas guardaron también ese video en las estadísticas lo reenviaron miles de personas y en todas esas iba su marca su usuario las personas preguntaban ¿en dónde puedo comprar este producto? ¿en dónde puedo conseguir ese producto? ¿cómo hago para enseñar? ¿qué más videos tienes? y ahí está trabajando la marca y en ningún momento dijo cómprame pero está enseñando sus productos es educando lo que me lleva a uno de los tres objetivos del contenido en TikTok en TikTok nosotros podemos trabajar contenido bajo tres objetivos el primero es educar como es este ejemplo el segundo es crear relaciones a través de historias han visto una infinidad de videos de contenido donde la gente cuenta una historia y se queda parte uno parte dos continuará y entonces genera esa relación esa incertidumbre con las personas que no los conocen porque definitivamente no lo conoce a todo el mundo en TikTok pero llegas a generar esa relación a crear esa relación con esa persona que te interesas por lo que está compartiendo que te interesas y que estás al pendiente cuando saque la parte dos cuando haya parte tres que qué le pasó qué le pasó a tu abuelita y creamos esas relaciones ese es el segundo objetivo de contenido en TikTok y el tercer objetivo es despertar emociones a través de insights y les coloqué por acá este video que es tendencia más de dos millones más de dos millones de visualizaciones lo compartieron más de 50 mil personas y por qué se volvió tendencia porque este video nos está enseñando un insight en TikTok miramos a diario perfectos bailarines que hacen unos bailes estupendos y todo pero definitivamente hay otro montón de personas que no somos buenos bailarines o que no nos atrevemos a subir un video bailando este señor hizo eso este señor enseñó no tendrías que ser un experto bailarín para salir bailando para hacer tendencia para compartir un video y se volvió tendencia ¿por qué? porque los que no saben bailar mínimo suben este video haciendo este intento de baile los que les daba pena salir bailando suben este video en tipo broma en tipo sí en tipo broma pero al final lo suben usan el audio hacen el mismo bailecito y se vuelve tendencia porque está despertando emociones porque está enfocado en la parte de los insights y eso es lo que tenemos que lograr también como marcas si trabajamos en revelar insights en publicidad normal en los canales tradicionales porque por ejemplo yo he visto varias marcas que han trabajado la parte de insights de cuarentena muy muy bien en canales tradicionales se imaginan lo que podrían lograr trabajando la parte de insights en tiktok donde hay millones de personas que se van a sentir identificadas con ese contenido y esa es la importancia de despertar emociones en tiktok luego coloqué por acá este chivito que está súper cool que son las temáticas y los contenidos que debemos trabajar en tiktok no importa la temática que trabajemos el tipo de formato de contenido que trabajemos la clave va a ser que siempre esté alineado a nuestra marca a lo que nosotros queremos comunicar tenemos entre las en las tres temáticas son entretenimiento educación informativo y los formatos de contenido son lipsync bailes actuación comedia negocios motivación tutoriales novedades noticias datos y curiosidades cada uno va para cada temática cada línea con cada temática ustedes me van a decir yo como marca puedo hacer un baile perfectamente puedes hacer un baile pero que tu baile esté relacionado con tu marca y aquí entramos a los ejemplos de marcas que lo que hacen es que le ponen una botarga por ejemplo el doctor simi sale el doctor simi bailando haciendo un baile haciendo un lipsync haciendo una actuación haciendo una comedia y está trabajando la marca está trabajando el posicionamiento está trabajando el branding pero no sale cualquier persona representando la marca sale el personaje de la marca que al final es lo que realmente logra el objetivo de branding en este caso si van a trabajar negocios motivación tutoriales que funcionan muy muy bien porque los tutoriales la gente los guarda la gente los reenvía y eso es lo que realmente alimenta al algoritmo esa interacción es la que alimenta al algoritmo para que un video lo muestre más y más y más y más entonces trabajar los tutoriales es una excelente idea tal como les mostré en el primer video esta señora enseña tutoriales enseña cómo usar sus blusas cómo usar sus pañuelos y son sus productos productos que al final la gente quiere verlos quiere comprarlos porque ya los vio en ella y además es muchísimo más real ver a una persona usando los productos que ver una foto y que además uno dice no esa foto está súper editada que esto y que lo otro ahora vamos a hablar de las cuatro estrategias que se pueden implementar en TikTok para generar esas conexiones y para rentabilizar porque recuérdense que al final el objetivo de esto es que ustedes puedan rentabilizar su marca y todos sus esfuerzos que ustedes pongan en TikTok no que generen miles y millones de visualizaciones y de seguidores si al final esto no les va a dar a ustedes nada de regreso la primera estrategia es la personalidad y la comunicación luego crear comunidad continuamos con visibilidad de marca y cerramos con ventas es un círculo porque ustedes no es que vendan y ahí murió el asunto sino que continúa ¿verdad? y teniendo en cuenta que es una aplicación que por el momento todavía continúa dando alcance orgánico excelente a comparación de otras plataformas el círculo continúa y cada vez van a haber más personas que van a entrar a tu círculo de personalidad hasta que tú logras convertirlos en algo y rentabilizarlos vamos a pasar con la primera parte de personalidad y comunicación acá tenemos que definir nuestra marca y cuál es el tono y mensaje que vamos a comunicar les coloqué este ejemplo que es una marca de tequila mexicano su video tuvo más de 9 millones de visualizaciones más de un millón de likes y si ustedes se dan cuenta es un video muy sobre es un video donde está demostrando cuál es el proceso para elaborar tequila en ningún momento sale una persona bebiendo tequila en fiesta porque ese no es el objetivo ese no es esa no es la personalidad de la marca ni el tono con el que quieren comunicar su marca no salen haciendo bailecitos no es la música de tendencia incluso que si escuchan no es la música de tendencia y lo que hace es enseñar eso el proceso en cómo se hace el tequila y a 9 millones de personas les interesó el video les gustó cómo se hace el proceso al final quiero que vean en el final como muestran la marca del tequila que es el objetivo y ellos pueden decir bueno acá estoy generando confianza estoy generando branding que es un producto hecho de calidad es un proceso totalmente artesanal mi tequila es de calidad lo hacemos desde las plantas estas de la algarve en fin o sea hay tantas cosas que se pueden comunicar con un video de un minuto este dura menos creo y además de lo que estamos comunicando no es solo que lo comunicamos así sino que ese video está llegando a millones de personas y acá no hubo una inversión que ustedes digan wow fue una inversión bárbara fue un video que grabaron con un celular porque ni siquiera tiene una mega edición y logró su objetivo de personalidad pero ellos tenían claro que iban a hacer tenían claro qué era lo que tenían y cómo iban a comunicarlo desde el inicio no se apegaron a tendencias para tratar de viralizarse porque de repente pegarse a una tendencia con el objetivo de viralizarse no iba a lograr comunicar su personalidad de marca lo que ellos realmente son y no podemos comunicar una cosa en una red social con el objetivo de viralizarnos y comunicar otra cosa en otra red social recuerden que todo va de la mano en el mundo digital luego tenemos la siguiente estrategia que es crear comunidad para crear comunidad tenemos que lograr generar interacción comentarios hacer lives y trabajar con los famosos lead magnets acá compartí estas que son unas estadísticas de uno de mis videos y está muy bien con generar comunidad con crear comunidad por una cosa y se las voy a explicar porque de repente a simple vista no se ve cuando un video se vuelve viral en tiktok la estadística para ti es arriba del 80% seguir y personal son una nada o sea 10% 12% por ahí cuando se vuelve viral pero cuando no se vuelve viral pasa como este video que tenemos un alto porcentaje en seguir y un alto porcentaje en perfil personal porque yo coloqué esto en la parte de crear comunidad porque si ustedes se dan cuenta tengo 117 comentarios y esos 117 comentarios fueron de mi comunidad de esas personas de seguir y del perfil personal que conocen el contenido que yo comparto y que en este momento yo hice una pregunta porque yo hablo mucho sobre Canva ¿verdad? y doy tips de Canva y que este que lo otro y Canva aquí y Canva allá entonces esa fue una de las cosas que hicieron que yo en esta red social me ganara los famosos haters que nunca había tenido en mi vida y los tenía y ya que podía hacer ¿verdad? que eran los diseñadores que están en contra de Canva y todo el asunto porque yo hablo mucho de Canva entonces en este video dije voy a poner a prueba a mi comunidad vamos a ver que tan fieles son conmigo que tanto me defienden y era un video que únicamente hacía la pregunta ¿estás a favor o en contra de Canva? ¿querés que te siga enseñando cosas de Canva? y la gente comenzó a comentar y comentaba y comentaba y comentaba y el video llegó a más visitas de las que esperaba porque realmente yo ahí no estaba aportando valor ni educando ni nada era una pregunta para mi comunidad y empezaron a responderme a responderme que sí que esto que les gustaba que lo otro toda mi comunidad que ya conoce el contenido que yo comparto que les gusta el contenido que yo comparto de Canva comenzaron a comentar y eso es al final el objetivo de crear comunidad que tú de repente puedas hacer pruebas como estas que sabes que es contenido que no se va a volver viral porque no cumple con ninguno de los tres objetivos que yo dije al inicio pero que te permite medir qué tan fidelizada está con tu comunidad porque al final ese es uno de los objetivos que tú tengas comunidad en TikTok una tribu que crea en ti que crea en tu propósito en lo que haces en lo que enseñas y en mi caso era eso que cuando yo diga que cuando vean un video de Canva en automático sepan que soy yo o si ven un video mío sepan que yo voy a hablarles de marketing y emprendimiento Canva que no se esperen que yo vaya a salir bailando o contando un chiste eso es formar una comunidad en una tribu y fidelizarla y el cuarto el tercer objetivo que es la visibilidad de marca trabajar con influencers o con contenido altamente viral tengo por acá ella que es una influencer en TikTok con más de 500 mil seguidores claramente acá trabajó con Pizza Dominos porque ella no iba a mostrar cuatro productos de pizza y enseñando cómo comerlos y dedicarle un minuto a una marca pues solo porque sí ¿verdad? el video tuvo más de 175 mil vistas más de 27 mil likes y esto es claramente la visibilidad de marca que nosotros podemos obtener si nosotros no somos creadores de contenido directamente en la plataforma si yo soy una marca que quiere visibilidad de contenido puedo trabajar con influencers o creando contenido que sea viral en este caso la marca decidió trabajar con influencers con este influencer dando a conocer sus productos ella por supuesto lo adaptó si ustedes se dan cuenta no es publicidad ella no está diciendo compren Pizza Dominos adaptó el contenido a su forma de ser al contenido que ella crea hablando de cosas raras de ella y luego sacó una serie de videos para continuar la secuencia que no pareciera extraño enseña su forma de comer la pizza con Arequipa en fin es una forma de también conectar con personas y de obtener esa visibilidad de marca o generamos contenido y logramos que ese contenido se vuelva viral con los diferentes tips y estrategias que ya les voy a contar o trabajamos con influenciadores que ya tienen una comunidad porque definitivamente tiene una comunidad tiene un alto porcentaje de viralidad y ahí vamos a tener también nuestra visibilidad de marca y la cuarta son las ventas que acá es una parte clave porque vender en TikTok es vender sin vender y tratar de vender o sea lograr ese objetivo con contenido de alto valor ahorita hay una tendencia y es que muchos emprendedores suben videos de cómo empacan sus pedidos por ejemplo esta chica ese video tuvo más de 380 mil vistas más de 23 mil likes y en ningún momento dicen miren vendo estas cadenas cómprenmelas es un video sencillo donde ella enseña cómo empacar sus pedidos y así hay una infinidad de videos y qué pasa que luego uno se va a los comentarios y uno ve ay me encanta tu producto ¿dónde lo puedo conseguir? o ella misma coloca un comentario si estás interesado en mis productos ve a mi Instagram todas las órdenes por Instagram y la gente le comenta y ella le responde y tú te empezas a dar cuenta cómo la gente está interesada en sus productos y ella en ningún momento dijo cómprenme ella solo mostró cómo empaca sus productos la experiencia la satisfacción y la confianza que le da un cliente potencial de que sus productos van a llegar bonitos que si de repente yo lo quiero para un regalo yo sé que ese producto voy a quedar bien con la persona porque va a llegar con mucha delicadeza porque hasta le pone una tarjetita porque en fin hay un montón de elementos que la gente considera la experiencia del producto la experiencia de al momento que vaya a recibir el producto ella sabe lo que va a recibir sabe la calidad le gusta tiene confianza y esta es una forma excelente de vender sin vender claramente está vendiendo está mostrando su producto está mostrando todo el proceso genera relaciones genera confianza y vende ahora algo que quiero que ustedes tengan muy claro es que el público objetivo de cualquier empresa en estos momentos está en TikTok hablamos de las nuevas generaciones que yo he dicho en muchos casos si bien una empresa dice no es que yo ahorita mi generación no son los jóvenes yo voy para los medianos adultos adultos sí pues pero esos jóvenes no se van a quedar jóvenes toda la vida esos jóvenes se van a convertir en adultos y si tu marca no comienza a tener posicionamiento de marca posicionamiento en la mente de estos jóvenes a trabajar las relaciones con estos jóvenes cuando sean adultos ellos ya van a tener en su mente otra marca que sí decidió comenzar a trabajar con ellos a trabajar ese posicionamiento y esa relación entonces si tu marca no es ahorita el mercado joven no significa que lo vas a dejar a un lado tu posicionamiento continúa hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta aparte de que los jóvenes no se van a quedar jóvenes toda la vida los jóvenes tienen papás los jóvenes tienen tíos los jóvenes tienen abuelitos entonces si los jóvenes no son tu público objetivo si hay personas en el entorno del joven que pueden ser tu público objetivo y yo como joven les puedo decir que he hecho muchas yo he visto muchas cosas en TikTok que mis papás no y que hago me parecen interesantes siento que nos pueden servir comida lugares se los enseño a mis papás y entonces aunque ellos no estaban directamente en la plataforma yo fui a ese canal entre ese medio entre TikTok entre una marca entre la plataforma digital y entre el target de esa marca para dar a conocer un producto o un servicio por eso es importante tanto trabajar con los jóvenes hoy en día porque aunque ellos no vayan a ser los que nos van a comprar recordemos que hay un consumidor y un cliente y entonces hay alguien atrás de ese joven que puede ser nuestro segmento y el joven fue esa persona que dio a conocer o no un producto o un servicio si una marca decidió y tomó o sea tomó la decisión de trabajar con ese joven porque estamos bombardeados de información si la marca no toma la decisión de trabajar con nosotros van a venir otras marcas a ocupar nuestro lugar a ocupar ese posicionamiento en nosotros ahora vamos a hablar de TikTok Ads porque si bien es otra opción si nosotros no decidimos trabajar la parte de contenido de creación de contenido como tal de trabajar con los elementos de viralidad si somos una marca que no queremos o que no disponemos de los recursos de personas de tiempo y demás para crear ese contenido porque es mucho contenido pues está la opción de pautar como en otras aplicaciones la pauta en TikTok Ads es más cara que en otras aplicaciones eso es así sobre todo porque está comenzando porque el alcance orgánico es muy muy bueno y grandes marcas son las que están optando por esta aplicación esta opción Colgate Hugo Boss Pringles Donuts en España o sea son marcas grandes las que están optando por esto los resultados han sido buenísimos millones y millones o sea si un video orgánico tiene 1.5 2.2 millones de visualizaciones cuando pagan llegan a tener hasta 70 millones de visualizaciones logran que la gente vaya a sus páginas web se habilitan links y demás ahora lo que quiero explicarles con esta parte de las marcas es que de la publicidad sobre todo es que si algo tiene muy claro TikTok es que su aplicación no es para vender su aplicación no es para publicidad en este momento y por eso es que en sus cuatro formatos de publicidad que tiene disponibles hoy en día ninguno de esos es para mostrar anuncios como se muestran en las otras redes sociales ninguno en todos los requisitos sean en Brand T-Cover por ejemplo que salga alguien usando la marca y que enseñe el logo muchas veces si quiere pero no puede decir este es un producto y cuesta tanto comprarlo eso no está permitido en la publicidad de TikTok por eso tienen un challenge de hashtag la opción de colocar un filtro en tendencia devolver tendencia a un audio muchas cosas que se adaptan al contenido actual de TikTok pero ninguna de ellas es trabajar con publicidad directamente que diga oferta camisa polo 50 chales por ejemplo ninguna 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 porque el objetivo de TikTok es mantener esa frescura de la aplicación con contenido de alto valor así que como marcas independientemente si creamos contenido de alto valor que se vuelva a mirar o si queremos pagarle a la aplicación para que nuestro contenido se vuelva viral o sea hay dos opciones que podemos lograr que podemos elegir entre estas dos opciones para conectar con la audiencia joven no importa cualquiera de las dos que elijamos no vamos a llegar a vender directamente a TikTok lo que les decía al inicio no importa que elijamos tenemos que tener claro que ni nuestro video orgánico va a decir cómprame porque la audiencia la va a rechazar ni nuestro video pautado va a decir cómprame porque no está permitido en los cuatro formatos de publicidad de TikTok entonces eso es súper importante que lo tengamos en claro de una u otra forma la creatividad y el contenido de alto valor es primordial para la aplicación para pautar o para viralizar un video vamos a hablar ahora sobre los errores comunes de marcas en TikTok errores que han impedido que las marcas logren conectar realmente o errores que logran solo viralización pero no rentabilidad ni conversión entonces esos son los errores que vamos a hablar el primero es no tener una estrategia de hashtags clara una estrategia definida utilizar los famosos for you para ti todos los genéricos esto es un error porque si bien hay casos de videos que se vuelven virales utilizando estos hashtags son videos sin segmentación los hashtags lo que nos permite es segmentar nuestro contenido decirle a TikTok en este video estoy hablando de carros y de la marca Audi entonces yo coloco hashtag auto hashtag carros hashtag Audi hashtag velocidad por ejemplo todos los hashtags relacionados y que tengan un buen número por ejemplo arriba de 100 millones y billones esa es la cantidad que ustedes tienen que elegir para colocar un hashtag entonces coloquen los hashtags segmentados para decirle al algoritmo de TikTok que ustedes están compartiendo contenido para la gente que le gustan los carros si ustedes colocan for you para ti hay dos cosas que pueden pasar la primera que puede pasar es que por suerte y por si por suerte la verdad suerte TikTok muestre su video en for you en para ti y se vuelve a ver algo pero se lo va a mostrar a cualquier tipo de personas a mujeres a niños a viejitos a gente que no le gustan los carros a gente que si le gustan los carros muchos le van a dar like probablemente pero no nos quedamos en los likes o sea nosotros buscamos interacción más allá del like que lo reenvíen que lo guardan que comenten y que nos sigan si son personas no segmentadas a las cuales no les gustan los carros va a ser de plano un video bonito le van a dar like y siguen porque no es un contenido que sea de su interés si es un contenido que es del interés de la persona va a comentar le va a dar like nos puede seguir de repente ingresa a nuestro perfil mira que más videos tenemos logramos que esté en nuestra comunidad que nos empiece a reconocer y que comencemos nosotros a trabajar el posicionamiento de marca en su mente pero eso solo si nosotros segmentamos nuestros videos desde el inicio así que acá pasan dos cosas cuando no segmentamos y cuando no utilizamos hashtags estratégicos o por suerte del destino llegamos a muchas personas y nos volvemos virales pero se queda ahí y ustedes podrán ver un montón de cuentas que tienen videos de dos millones tres millones pero cuando miramos los seguidores mil seguidores ¿por qué? porque los millones de seguidores que le dieron like a ese video no eran de su segmento les pareció un video cool un video chistoso un video bonito like pero a saber no me interesa ese contenido y hay otras cuentas que tienen videos con menos likes con menos visitas pero tienen un buen número de seguidores porque están segmentando su contenido y para eso sirven los hashtags y por eso es tan importante trabajar con una estrategia definida el segundo error es no medir los avances ni las estadísticas ¿por qué? el principal objetivo de medir los avances y las estadísticas de nuestros videos es el famoso shadow ban que es cuando nuestra cuenta se vuelve zombie entonces si nuestros videos no se enseñan en para ti estamos claros que un video se va a enseñar en para ti si cumple con el objetivo de educar crear relaciones o despertar emociones está el caso de mi video que no hacía ni esas tres cosas y yo sabía que no se iba a mostrar en para ti pero si nuestro video cumple alguno de esos tres objetivos se tiene que mostrar en para ti y si no se muestra en para ti es probable que nosotros estamos pasando por un momento de cuenta zombie entonces eso solo lo vamos a saber si nosotros estamos constantemente viendo las estadísticas y por eso son las estadísticas aparte que en las estadísticas pues ustedes pueden ver si tienen más mujeres si tienen más hombres las edades edades todavía no tienen la aplicación pero sí si son mujeres si son hombres de qué países también les salen las estadísticas los horarios de mayor actividad de sus seguidores y eso pues como en cualquier otra red social a ustedes les permite tomar decisiones a qué género van a enfocar su contenido si van a hablar por ejemplo de algún país en específico porque ustedes saben que pueden conectar muy bien con esa audiencia a qué hora van a publicar en fin las estadísticas son importantísimas y el tercer error es no ser persistente en constante este es un error clave que muchas empresas que muchas marcas cometen que muchos creadores de contenido cometen y por lo que no tienen éxito en la aplicación porque esta aplicación siendo una aplicación que actualmente está dando tanto alcance orgánico a creadores de contenido y a marcas tiene dos requisitos principales y son la cantidad y la calidad de contenido entonces si nosotros queremos tener éxito tenemos que cumplir con esas dos cosas cantidad y calidad cantidad y calidad calidad contenido que cumpla con educar con despertar emociones y crear relaciones y cantidad es porque no vamos a subir un video de vez en nunca porque si bien un video de vez en nunca se puede volver viral la cuenta no va a crecer y recordemos que nosotros con un video viral no generamos no creamos comunidad no creamos tribu nosotros creamos una tribu cuando la cuenta crece cuando la cuenta empieza a consumir el contenido que subimos frecuentemente cuando nos identifica como un líder en un sector como una marca experta como una empresa referente si yo tengo un problema con algo yo sé que a esa empresa tengo que buscar y eso pasa cuando la cuenta crece no cuando un video se vuelve viral entonces no ser persistente ni constante nos puede puede ser que de vez en nunca subamos un video y ese video la pegue y se vuelva viral pero no vas a tener comunidad no vas a tener tribu y no vas a poder generar esas conexiones que luego puedas rentabilizar ahora les quiero mostrar acá estas cuatro estadísticas que son de cuatro videos recientes que muy bien que o sea que la pegaron muy bien de julio y mayo sí julio a mayo bueno pues el primer la primera estadística si ustedes ven acá tuvo 465 horas de reproducción más de 85 mil visitas más de 10 mil likes lo compartieron más de 1800 veces y acá está la clave que les decía el 88% fue para ti fue un video que yo lo subí esta semana bueno no la semana pasada a Reels y no tuvo pero yo creo que tuvo el 1% de los resultados que yo obtuve acá acá comienzo yo a ver las grandes diferencias entre una plataforma y otra si yo hubiera querido por ejemplo obtener estos resultados pagando hubiera gastado un montón de dinero y estos resultados son totalmente orgánicos en este otro video tengo también más de 19 mil likes 120 horas de reproducción lo compartieron más de 10 mil veces porque era un contenido que educaba y yo lo que les dije cuando es un contenido educativo tutoriales la gente le da like lo guarda y lo comparte y esas son tres métricas importantísimas para que un contenido se vuelva viral o no este video llegó a 250 mil personas y el 97% fue de para ti clave de viralidad tengo otro video por acá que tuvo más de 50 mil likes 2000 horas de reproducción que en la vida podría conseguir esto de forma orgánica en otra red social casi medio millón de visualizaciones de para ti y otro video que tuvo casi 10 mil likes 400 horas de reproducción 70 mil visualizaciones y en para ti algo que quiero que ustedes vean que fue uno de los factores clave para que estos videos tuvieran éxito fue en los cuatro yo eduqué porque los cuatro eran videos de educación el primero hablaba sobre cómo podían descargar unas plantillas gratis en el segundo hablaba sobre plantillas de Excel en el tercero hablé de Canva y en el cuarto hablé de ideas infinitas para crear contenido adicional de que los cuatro eran para educar la media de visualización se mantuvo entre 20 y 20 entre 18 y 20 segundos que es algo que nosotros tenemos que lograr que el 50% de la duración de nuestro video sea la media de visualización aproximadamente esto va a lograr que nuestros videos se vuelvan virales yo tengo en promedio más de medio más de un millón y medio de visualizaciones mensuales uno de mis clientes está logrando esto con pauta en otras redes sociales un millón y medio de visualizaciones mensuales y le está costando poco más de mil dólares o sea que yo con contenido me estoy ahorrando esos mil y algo de dólares mensuales y estoy generando y estoy rentabilizando eso es lo que se puede conseguir cuando uno genera contenido de alto valor cuáles son los elementos clave de un contenido exitoso porque por supuesto ya yo les hablé que el contenido es el rey cuáles son los tres objetivos que tenemos que tener en contenido cuáles son las temáticas cuáles son los formatos de contenido cuáles son nuestras cuatro estrategias con las que tenemos que trabajar a la hora de crear contenido cuáles son los errores que no tenemos que cometer al momento de crear contenido pero por supuesto que un contenido exitoso tiene elementos clave elementos que tenemos que considerar para que la pegue porque puede ser que tengamos una idea buenísima pero que si no lo trabajamos de la forma correcta y con los elementos clave igual no va a funcionar entonces estos son los seis elementos lo primero es la personalidad y carisma de la marca o sea si nosotros vamos a ser una marca que va a comunicar que quiere generar esa confianza y esas relaciones tiene que tener personalidad y carisma las botargas tienen éxito porque las botargas o sea las botargas salen bailando son divertidas y ya está pero nadie se identifica con una botarga si tú como marca vas a poner a una persona al frente representando tu marca esa persona tiene que tener personalidad y carisma tiene que ser una persona agradable amable que interactúe con las personas que sonría que trabaje con esos trucos psicológicos que tanto están hoy en día en TikTok que sonría a la cámara que vea directamente a la cámara que no le tenga miedo a la cámara que tenga esa personalidad y una personalidad que por supuesto represente a la marca lo segundo es la confianza de ver a la cámara que les mencionaba hay muchos casos de personas que lo que salen es viendo para el piso o viendo a otro lado o haciendo mil cosas porque no quieren ver directamente a la cámara ese es un problema porque nosotros como personas conectamos mejor cuando nos sentimos que nos estamos viendo uno a uno en la cámara entonces ese es un factor clave para que el contenido sea exitoso la iluminación y el audio son súper importantes yo no lo creía yo no lo creía yo decía no o sea si al final es contenido súper casero que tú grabas con tu celular qué importancia va a tener o sea qué tan relevante puede ser la iluminación y el audio yo comencé una cuenta subí varios videos fatales cero todos con mala iluminación y audio y no pasó nada bueno o sea lo que pasó fue que la cuenta se volvió zombie entonces hice otra cuenta y ahí sí ya comencé que con el error de luz que con el tripo de todo bien puesto y como medio mi set y comencé a trabajar cuando comencé a trabajar así despegué y el contenido era exactamente lo mismo los mismos tips y las mismas estrategias lo que cambió fue la calidad del video en iluminación y audio y eso logró que mis videos también que también crecieron y tomando en cuenta que si somos marcas también va muy de la mano como nosotros qué marcas somos o sea si somos una marca de calidad una marca para un nivel socioeconómico alto o un nivel socioeconómico medio alto pues la imagen que nosotros transmitamos con nuestros videos también hablan de nuestra marca entonces son elementos que como marcas personales o comerciales tenemos que tomar muy en cuenta la constancia que les mencionaba subir miren si son una marca y ustedes consideran que va a ser complicado subir videos todos los días trabajen igual que en otras redes sociales ustedes definen bueno yo voy a subir cuatro videos a la semana tal día tal día tal día pero esos días o sea que no fallen ni un solo día mi recomendación siempre es que suban mínimo tres videos al día y cuando están iniciando más videos todavía pero luego cuando se comienzan a estabilizar tres videos o sea es contenido bastante bastante contenido por lo que les mencionaba TikTok pide cantidad y calidad de contenido para marcas entonces eso es lo que tenemos que cumplir cantidad y calidad y los llamados a la acción los llamados a la acción son súper importantes porque nosotros al final si lo que queremos es rentabilizar convertir lograr conexiones con nuestra audiencia tenemos que pedirle a la audiencia que haga algo yo si algo he comprobado es que la audiencia por sí sola no va a ser lo que nosotros esperamos que haga en nuestra mente o sea yo lo comprobé y lo he comprobado mil veces yo de repente subo un video y digo este video va a lograr que la gente comente y no comente pero si yo les digo comenta la gente comenta un video que yo digo este video va a lograr que la gente lo reenvíe no lo reenvían pero si yo digo reenvía la gente lo reenvía entonces es muy importante que esté el llamado a la acción en nuestro contenido si nosotros queremos que comenten que nos sigan que lo reenvíen que tengan que salir de la aplicación ir a otra aplicación o sea todo eso nosotros lo podemos lograr siempre y cuando lo digamos pidamos al usuario digital que lo haga y finalmente tenemos acá los elementos clave de un contenido viral porque ya les hablé de lo que va a ser lo exitoso pero nosotros queremos que además de que sea bueno logremos que hayan altas probabilidades de que se vuelva viral lo primero es que la utilización de filtros muchas veces las personas me dicen yo no quiero usar un filtro de alien o algo así eso no va con mi marca pero TikTok tiene filtros que son muy muy sutiles que de repente solo le dan un poquito de luz al video pero TikTok sabe que estás usando un filtro entonces la utilización de filtro es muy importante aunque tú pongas el filtro con 10% y que solo te da un poquito de color o que solo va a poner la luz más clara no importa es un filtro de repente al ojo de uno no se va a ver como tal un filtro pero para el algoritmo sí la duración de los videos lo recomendado es si son videos para generar relaciones o despertar emociones tienen que ser de 15 a 20 segundos si son tutoriales pueden ser un poco más largos porque yo estoy consciente que enseñar algo enseñar a usar una aplicación un proceso a descargar algo a usar algo pues se toma más de 20 segundos eso es así pero si son videos bueno los videos entre más cortos sean mejor resultado van a tener siempre y cuando sean contenido de alto valor porque las personas lo que quieren es consumir mucho contenido en la menor cantidad de tiempo entonces entre más corto y bueno sea mejores resultados va a tener otra de las claves que funciona muy bien acá para que un video se vuelva viral es poner un temporizador si yo ya sé que mi video dura 10 segundos desde el segundo 1 sale el temporizador 10, 9, 8, 7 entonces la gente sabe ah esto va a durar 10 segundos y lo mira y cuando un video se ve de principio a fin aunque no tenga likes aunque no tenga interacciones TikTok lo muestra más veces y un video se vuelve viral la música en tendencia también es una excelente opción no es requisito o sea si nosotros cumplimos con por ejemplo 5 de los 6 elementos que les estoy colocando acá para viralidad un video tiene altas probabilidades de volverse viral aunque no utilice música en tendencia yo casi no utilizo música en tendencia de hecho los videos que se vuelven virales no tienen música en tendencia pero uso los otros elementos entonces eso también es importante los hashtags que sean segmentados y también podemos utilizar uno o dos en tendencia para darle empuje o sea yo les estoy diciendo TikTok estoy hablando de esto pero dale empuje con estos otros dos hashtags eso también es otra clave los videos tutoriales o emocionales que les hablaba al inicio los insights porque no es una única persona que se sienta así hay millones de personas alrededor del mundo que comparten ese sentimiento y los títulos visibles las personas quieren saber bueno las personas quieren saber de qué se va a tratar esa idea y hay dos formas de hacerles saber esto uno es colocando un título visible y decirle en este video voy a hablar de esto lo otro es colocarlo en la descripción que vas a hablar tú en ese video y bueno hay una tercera que es diciéndolo tú directamente hoy voy a hablar de esto y esto pero eso pasa como en cuestiones de segundos entonces muchas veces decir el título hablado se te traba la lengua primero antes que lograr decir realmente el título por eso es la importancia de colocar los títulos ya sea en la descripción o en forma grande al inicio del video para que las personas lo puedan ver y si les interesa se van a quedar consumiendo el contenido si no les interesa se van a ir esa es una de las claves y finalmente tengo por acá dos videos miren este primero tuvo más de 75 mil visitas más de 3 mil likes y ella comparte aquí el primer día de su negocio que dice que solo tuvo dos pedidos luego subió videos a TikTok se hicieron virales y muestra la cantidad de pedidos que ahora está haciendo enviando en México porque es una marca mexicana y de los mil likes y de los miles y miles de likes que tiene y sus videos que sube ahora tienen esta cantidad de likes la gente le gusta la gente siente empatía por ella ¿por qué? porque adicional a que es una emprendedora que está usando muy bien la herramienta muy bien la red social está despertando emociones en los cientos de emprendedores que hay en TikTok que están pasando por la misma situación que no venden que necesitan dinero y de ver que ella está cumpliendo un sueño que muchas personas tienen empatizan con ella que ese video se vuelve viral y de repente obviamente que entre los miles de personas que ven ese video pues hay clientes potenciales y esos clientes potenciales son los que ahora ella está logrando rentabilizar con un video que no dura nada o sea no dura ni un minuto es un video cortísimo y tenemos acá otro video que es de una empresa acá en Guatemala Grupo Cerámica ellos suben varios videos a la semana ellos sí suben varios videos trabajan la parte de la constancia este video tuvo más de 26 mil vistas más de 2 mil likes ellos están comenzando ¿y qué es lo que hacen? adaptarse a tendencias y ofrecer sus productos ¿qué es lo que está pasando con estos videos? por lo que a la gente les está gustando porque son sumamente auténticos o sea aquí ustedes no miran a los trabajadores peinados con uniforme con esto y que lo otro o sea es auténtico están compartiendo su día a día de una forma creativa y eso es lo que nosotros vamos a ver en esta aplicación auténtico marcas auténticas que generen confianza que generen credibilidad porque ¿de qué me sirve a mí que yo acá vea por ejemplo a estos trabajadores super catrines con el mejor uniforme bañaditos limpios todo ordenado si cuando yo realmente vaya luego al establecimiento voy a ver todo lo contrario o sea la experiencia ahí se cortó pero yo desde el inicio yo estoy viendo aquí cómo es la situación real cómo son la gente que la gente es alegre cómo es el lugar la autenticidad todo el contenido casero el producto y demás hasta colocan la dirección entonces desde ahí yo comienzo a generar esa confianza en las personas si yo quiero comprar un piso y voy al kilómetro 31 yo sé cómo es el lugar de repente hasta miro a uno de los que están aquí bailando esa es la experiencia esa es la conexión que nosotros tenemos que crear con una comunidad termino con la frase que muchas veces digo y si han estado ya en otras de mis presentaciones habrán escuchado y es que ahora ya no somos lo que comemos somos lo que compartimos y somos lo que compartimos tanto como usuarios digitales personas individuales y como marcas somos marcas que si compartimos empatía que si compartimos valores propósito eso vamos a hacer y así nos va a percibir nuestro usuario así nos va a percibir nuestra audiencia esas conexiones vamos a generar que al final es lo que nosotros queremos porque ya no se trata de solo vender y comprar se trata de generar experiencias que la gente quiera vivir y por consiguiente comprar estamos en un mundo saturado o sea hay de todo en todos lados entonces es de darle una razón a las personas para que compran nuestra marca si yo no les doy una razón la gente va a tener la libertad de comprar cualquier marca la marca más barata de repente y tú sos la marca cara pero le estás dando una razón de alto valor para que adquiera tu marca tu experiencia una conexión de valor termine comenzamos con la parte de preguntas supongo de la parte de la parte